Desde hace como dos años, le solicité a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harry, que nos enviaran todas las grabaciones, esas conversaciones. Qué bueno que me preguntas porque, como hay mucha desinformación, esto permite no aclarar, ya tenemos todas las grabaciones y están en manos de la Fiscalía que está haciendo la investigación sobre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Incluso, con fundamento a esas grabaciones, ya se han ordenado detenciones, hay órdenes de aprehensión. Todo esto se va a informar en unos días más. Yo tengo una reunión esta semana con los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Les vamos a informar. ¿Qué día va a ser la, Presidenta? Creo que es mañana, ¿no? O el miércoles. Sí, hoy les dicen. Hoy les dicen. Entonces, vamos a informarle de cómo vamos en la investigación.